Desde los estudios de Nada Records con mi compa Bayron, su compa Alex Barrera, cortinas y guindas con este bonito tema, Cero Cero Sagrado, y es más o menos así. ¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida O estás despintándote, recorando tus uñas Hoy estoy de amigo Con la luna, la verdad No atrapó el sueño Me siento algo grave Pero también contento Dime que me quieres Dime que me amas Dímelo por favor Dime que me quieres Dime que me extrañas Dímelo corazón